Mira el Cielo, para desearlo más. El tema de hoy, la creación. El Catecismo en su numeral 290 dice, En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es creador. La totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. La creación del mundo es, por decirlo así, una obra en comunión del Dios trino. El Padre es el creador del Todopoderoso. El Hijo es el sentido y el corazón del mundo. Todo fue creado por él y para él. Solo cuando conocemos a Jesucristo, sabemos para qué es bueno el mundo y comprendemos que el mundo avanza hacia una meta. La verdad, la bondad y la belleza del Señor. El Espíritu Santo mantiene todo unido. Es él quien da vida. La creación según el Génesis El primer día dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. El segundo día dijo Dios, que exista el cielo azul y las nubes. El tercer día dijo Dios, que se formen los mares y la tierra, que existan plantas, árboles y sus frutos. El cuarto día dijo Dios, que se formen el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. El quinto día dijo Dios, que se llenen las aguas de seres vivos, que las aves vuelen sobre la tierra, produzcan la tierra seres vivientes por especie. El sexto día dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que cuide todo lo que yo he creado. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno, y descansó el séptimo día. No hay nada que no haya sido llamado al ser por el Creador. Todo lo que existe es bueno según su naturaleza. También lo que se ha transformado en malo tiene un núcleo bueno. Los seres y cosas creadas son interdependientes y se complementan. La creación en su orden y armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. En la creación hay una jerarquía. El hombre está por encima del animal. El animal por encima de la planta. La planta por encima de la materia inerte. Materia inerte es todo lo que no tiene vida. Sea el viento, las rocas, el suelo, el agua. La creación está orientada a la gran fiesta final. Cuando Cristo venga a buscar al mundo y Dios sea todo en todos. Catecismo numeral 293. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas. Y explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Dios es un Padre amoroso. Nos ama y nos acepta incondicionalmente. Es eterno su amor. Su fidelidad es firme. Podrá una madre abandonar al hijo de sus entrañas. Pero yo no te olvido. Las montañas y los cerros podrán moverse del lugar. Pero mi amor no se apartará jamás de tu lado. A todos nos creó con la misma dignidad. Varones y mujeres de raza negra, amarilla, blanca y roja. También a los mestizos y mulatos. Todos reflejamos la grandeza y belleza de Dios. Dios creó el universo como expresión dinámica y creativa de su amor. Y nos creó para que amemos la tierra, el agua, los animales y sobre todo a la gente. Y así vivamos en armonía con él y la creación. El hombre es imagen de Dios, solo en el alma espiritual. Pues Dios creador no tiene cuerpo material. El llevar en sí, imagen y semejanza de Dios, lo debe el hombre no a su figura corporal, sino a su alma espiritual, dotada de entendimiento y voluntad. Además de este mundo visible, hay también un mundo invisible, en el que se extiende igualmente la acción creadora de Dios. Antes de crear al hombre, Dios había creado a los ángeles, que son espíritus como nuestra alma. Se representa a los ángeles con cuerpo, porque para hacerse ver de los hombres, se han visto obligados a mostrarse de ese modo, mas en realidad no tienen cuerpo. La existencia de los ángeles está testimoniada por innumerables pasajes de la Sagrada Escritura. En los numerales 329 y 330 del Catecín podemos leer. San Agustín dice respecto a ellos. El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello.